Hoy vamos a hablar del desempleo, el emprendimiento y las desigualdades. Todos los días en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa, escuchamos cifras terroríficas en torno al desempleo. 30 millones de personas desempleadas en Estados Unidos, prioridad número uno en el Congreso Nacional del Partido Comunista en China. Sin lugar a duda va a ser un efecto secundario a la pandemia. Chile no es la excepción. La tasa de desempleo subió un punto porcentual a 8.2% para el primer trimestre del 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra esconde una realidad, porque incluye como empleo todos aquellos trabajos que se realicen por más de una hora a la semana. Peor aún, en este primer trimestre, en el 2020, se han perdido 97.000 empleos formales, mientras que el empleo informal incrementó 160.000 puestos. para llegar a casi 2.6 millones. Lo que representa casi un 30% del empleo total del país. Esto es un problema, porque el aumento del desempleo total, más el desproporcional aumento del empleo informal, se traduce en un incremento en las desigualdades. Desde el punto de vista de la UDD, esta triste realidad se puede mejorar. Primero, a través de las instituciones públicas, a través de la sociedad civil, a través de todas las demás instituciones informales existentes. Pero una política pública que se puede traducir en una reducción de la desigualdad y al mismo tiempo una reducción en el desempleo, es fortalecer los ecosistemas de emprendimiento de alto impacto. En un estudio de la UDD publicado en el 2019, en Economic Research, se demuestra que ciertos tipos de ecosistemas de emprendimiento y ciertos tipos de emprendimiento tienden a reducir las desigualdades. Es solo una opinión y creo que puede beneficiar al país. Muchas gracias.